Crea notas de crédito electrónicas desde un XML en Alegra Contabilidad. Dirígete al menú Ingresos y selecciona la opción Notas de Crédito. En el botón Más acciones, haz clic en Nueva nota crédito desde XML. Pulsa el botón Elegir. Selecciona de tu computador el archivo XML perteneciente a la nota crédito y luego haz clic en Ir a crearla. Finalmente, completa los datos de la nota crédito y cuando hayas terminado, pulsa el botón Guardar.